Estamos ya en noviembre y faltan 39 días para que empiecen a salir los nuevos leaks y filtraciones de la próxima gran actualización que se viene a Visual Arm Simulator, la BISMAS. Esta actualización debería de traer varios objetos, incluyendo el Coconut Belt, objetos élites, entre otras cosas. Estos serán bien caros y pedirán bastantes objetos, por eso el día de hoy les explicaré los objetos que podrían necesitar para la próxima actualización de Visual Arm Simulator. Hablemos primero del objeto confirmado que ya tenemos y del cual sabemos más de su precio, el Coconut Belt. Este cinturón tendrá un precio similar a los recolectores Endgame de las tiendas, por lo que debería de costar entre 2 a 3 trillones. Y en cuanto a objetos, obviamente va a pedir Cocos, yo digo que 500 por ser el máximo que podemos tener, y pedirá también Tropical Drinks. Yo le pongo entre 1000 a 2000 Tropical Drinks. También puede pedir Red, Blue, Strat por la decoración que tiene, y algún que otro objeto como Smuties. De los extractos le pongo 2000 y si llega a pedir Smuties o otra cosa, diría que 25 es una buena cantidad. Otros objetos que podrían agregar a esta actualización serían las Hombreras Élites. Serían una versión mejorada de la Hombrera Azul y Roja que ya tenemos en el juego, por lo que pedirá Red, Strat y la otra Blue, Strat. Como son Hombreras Élites, las cuales serán extremadamente caras, yo digo que unos 2500 a 3000 extractos por Hombrera estarían bien. Con un precio de 25 trillones de Honey, que es un precio que dio a net hace como 2 años. Y otro objeto que podría usarse sería Stingers. Si este es el caso, serían de 500 a 1000 según yo, aunque podrían ser más si se usa. También puede que cada Hombrera pida algún tipo de Watts, alguna cantidad de Mutes o Turpentina. Otros objetos serían las nuevas mochilas Endgame, que en este caso serían 3. Una roja, una azul y una blanca. Oneet hace 2 años dijo que quería que uno de estos objetos mínimo costara 100 trillones. Por lo que de seguro serán las mochilas, que normalmente es lo más caro a comparación de Hombreras y otras cosas. De objetos cada mochila debería pedir cosas diferentes. La azul Blue Strat, la roja Red Strat y la blanca Gloos. Entre otras cosas como Turpentinas, Wattses y Mutes. También tenemos los Aspersores, que pedirán mucho Honey y objetos. Pero estos de seguro pedirán objetos similares a las mochilas y eso. Pero lo que sí sé es que estos serán muy caros. Ya que Oneet hace años nos mencionó que estos tendrían poderes importantes para cada equipo. Resumidamente para esta actualización será importante guardar muchos objetos como Blue y Red Strat a grandes cantidades. Stingers, Mutes, Wattses y esas cosas que normalmente se usan para estos objetos como mochilas, sombreras, cinturones y esas cosas. Obviamente nada de lo que digo está confirmado, excepto el posible precio de algunas cosas. Pero estos serán los objetos que podrías necesitar para la próxima gran actualización de Visual Arm Simulator. Como les dije al inicio, estamos a nada de que empiecen a salir los nuevos leaks de la próxima actualización. Por lo que si no te quieres perder nada al respecto, recomiendo que dejes tu like y te suscribas con la campana activada. Para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos que vayas a subir, que son casi todos los días. Además que me estarías apoyando muchísimo. Recuerda que tengo un Discord al cual te puedes unir, un TikTok en el cual me puedes seguir y un canal secundario donde subo contenido variado de diferentes juegos de Roblox con amigos. Muchísimas gracias a los miembros del canal y a los boosters de mi servidor de Discord por todos los días de estarme apoyando. Les agradezco muchísimo su apoyo. Muchísimas gracias por los 15.000 suscriptores y por todo el apoyo que me han dado en estos últimos días. Vamos a ver si podemos llegar a 16.000 suscriptores antes que termine en noviembre. Ahora si, sin nada más que decir, nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Espero que este video les haya gustado y servido para que sepan que objetos podrían necesitar para la próxima actualización. Y nos vemos en un próximo video. Tengan un feliz día y ya... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!